Bien, ustedes saben que de esto que estábamos hablando con los abogados, Moner Sanz, Fargozi, hoy hubo un primer hecho concreto que fue el llamado a indagatoria de Julio De Vido por parte del juez Luis Rodríguez en el marco de una causa por la mina de Río Turbio donde se despilfarraron 26 mil millones de pesos. También le prohibió salir del país. Esto tiene su origen en un dictamen del fiscal Carlos Stornelli que le pidió a este juez Rodríguez en junio de este año, hace tres meses, que tres cosas le pidió. Que lo indagara De Vido, que le pidiera el desafuero en la Cámara de Diputados y que lo detuviera, le dictara la prisión preventiva. Rodríguez primero dijo que no, dijo que no, rechazó la decisión del pedido del fiscal. El fiscal apeló a la Cámara Federal y la semana pasada hubo una resolución esta que estaban analizando, que analizaron también los abogados, una decisión de la Cámara Federal integrada por el doctor Martín Irurzún y el doctor Leopoldo Bruglia, en la que le dicen, en primer lugar, le anulan la decisión de Rodríguez de no llamar a De Vido y le piden que dicte otra resolución. Esto significa, a ver, porque, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la Cámara Federal está creando un precedente nuevo para analizar la situación de libertad o no de los exfuncionarios que están siendo investigados por la justicia y que no tienen sentencia definitiva. Porque si no estamos, si esperamos una sentencia definitiva, estamos como Menem, 22 años esperando que haya una sentencia definitiva. Y la Cámara, ¿qué consideró en este caso? Consideró, primero, una acumulación enorme de causas, siempre por corrupción contra De Vido. Segundo, que De Vido, como diputado, es miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, y como esto es una mina de carbón, y por lo tanto, como miembro de esa comisión, puede obstaculizar el proceso de investigación judicial, que es una de las causas de la prisión preventiva. Es decir, es una resolución, me parece a mí, que, como decía Moner Sanz, abre democráticamente las puertas de la justicia para que la justicia analice la situación de los exfuncionarios, no sólo como ciudadanos que tienen todos los derechos, sino también como exfuncionarios, que, por lo tanto, tienen que tener una vara más alta de examen por parte de la justicia que cualquier otro ciudadano, que un ciudadano común. Porque ellos han tenido el privilegio del poder, porque ellos han sido votados, en algunos casos, De Vido no, bueno, De Vido como diputado también, pero cuando estuvo como ministro, no, pero sí la presidenta y el presidente que lo nombró, fueron votados por el pueblo y, por lo tanto, tienen el privilegio de gobernar en nombre de la sociedad. Y, como tal, tienen que tener una vara más alta de examen por parte de la justicia. No son ciudadanos comunes. Esto me parece que es una síntesis arbitraria, tal vez, pero bastante acertada de lo que la Cámara Federal quiso decir. No son ciudadanos comunes. Y, ojo, que este precedente puede servir para que se aplique el mismo criterio con muchos otros funcionarios, exfuncionarios, empezando por la expresidenta Cristina Kirchner, que también va acumulando causas, va acumulando procesamientos, va acumulando indagatorias. Ahora, el fiscal Policita acaba, y eso también analizaban ellos, acaba de citarla por la causa de traición a la patria, acaba, perdón, acaba de pedirle al juez Bonadio que la cite a indagatoria por traición a la patria. Yo descuento que el juez Bonadio la va a citar a la indagatoria cuando tenga el procesamiento escrito. ¿Qué es lo que hacen todos los jueces? Cuando los jueces llaman a declaración indagatoria a este nivel de personajes, exministros, expresidentes, es porque ya tienen el procesamiento redactado. Le dan una última oportunidad de defensa con esa declaración y después lo procesan. Esta es la verdad. En una causa que traiciona a la patria, que se complementa con otra que también tiene Bonadio y que hoy el juez la unificó, que es la denuncia del fiscal muerto Alberto Nisman. Las dos causas están en el mismo juez y hoy las unificó antes de decidir la declaración indagatoria de Cristina Kirchner. Chau, hasta el lunes.